Hola amigos, bienvenidos a un video de cacería en un nuevo formato el cual pues como lo están viendo para celulares pero bueno, el día de hoy vamos a ir a un tianguis, vamos a ir rápido vamos a ver que podemos encontrar, está pequeño pero bueno, esperemos encontrar buenas piezas banda, así que pues bueno vamos de cacería. Bueno banda, vamos llegando al tianguis y pues entrando, entrando, encontramos este puestecito en el cual encontramos carros pues más o menos bien están más o menos chidos, si un poco maltratados pues ya saben tianguis de a 10, de a 15 y de a 20 baros bueno, esta pieza que están viendo aquí es un SS Commodore el cual está muy muy chulo, tiene bonitos detalles en los tampos luego aparte trae su alerón en plástico cosas que pues los autos ya actuales de Hot Wheels ya no traen aquí vemos una camionetita toda aplastada pues que no nos vamos a llevar banda pues porque está algo maltratada este al parecer, no sé si estoy seguro que es un Acceleracers pero está más o menos, así que ahí lo vamos a dejar hay carros de diferentes tamaños, ese es un estilo Hot Car le hace falta ahí el cuero de una llanta, solamente tiene el rim hay varios juguetes banda, hay varios, andamos viendo cuál es este es un Aston Martin pues está más o menos chulo eh, este es un Aston Martin pero si está algo maltratadón, así que también lo vamos a dejar aquí hay como un Akura, creo que si era un Akura o la verdad no recuerdo el nombre no lo revisé, pero este sí, el SS Commodore, este sí no nos vamos a llevar el detalle es muy pero muy bonito, así que pues 15 pesitos yo creo que vale totalmente la pena así que este es la primera nave que creo que nos vamos a llevar de aquí vamos a ver qué hay, estos son de fantasías, el estilo Chiburón está más o menos bonito está chulo, vamos a ver qué más hay por acá carros de plástico, hay uno que otro Hot Wheels pero la mayoría son de fantasía pues no nos gustan mucho, este es un estilo baja o no sé cómo le llamen un... bueno el chiste es para ir a rutas muy muy locas no me sé el nombre muy bien de sus carros, no soy fan este es un Porsche, este Porsche me lo he encontrado en muchos puestos de aquí del Tianguis pero pues no me animo a llevármelo, no soy muy fan de sus Porsche hay gente que tal vez sí pero pues yo no, este es un Mini Cooper, está muy muy chulo pero pues también no me llama mucho la atención y aquí hay unos Maestro igual de otra manera pero igual banda vamos a dejarnos y solo llevamos el Commodore aquí está otro puesto, este sí ya se dedica más a lo que viene siendo solo Hot Wheels y juguetes tienen piezas más o menos chulas, una de las bonitas que pudimos encontrar está Maestro la cual pues es una combi, una combi clásica de las de antes pero pues querían 50 barros por ella y la neta como que no lo sé banda tenía sus detallitos y pues decidimos dejarla, por 50 barros no me la llevé en el siguiente puestecito encontramos esta camionetita la cual está muy muy chula es una Matchbox, pero no decidí ni preguntar el precio, no sé por qué, no me llamó mucho la atención es parecida a una camioneta de entregas pero pues ahí se queda banda este carro que están viendo aquí yo lo tengo pero en color gris, así con tampos está muy muy bonito, su estilo de carreras, no da igual no me sé el nombre, ahí lo tengo pero pues no chequé el nombre y solamente revisé y me fui en este otro puestecito pues también tenían carros, este sí estaba bien customizado como lo ven ahí con cambio de pintura, era un Mercedes, estaba chulo al parecer creo que sí un Mercedes, esos son Maestro tienen sus detalles igual pero de la misma manera no nos vamos a llevar este carro pues también tiene sus buenos detalles, está un poquito aplastado pero pues nada, nada bueno banda aquí en este puestecito encontramos un Howler Watch nada más este Howler pues no lo tengo en la colección, tengo como dos o tres Howlers de diferente modelo o distinta variante y pues están más o menos este amarillo sí no lo tengo y pues por 20 pesos sí no los vamos a llevar banda, está muy muy bonito este sí, los de afuera estaban en 20 pesos, los de adentro estaban en 10 ya que la mayoría eran de fantasía y pues sí son carros que casi la gente no se lleva esta es una camionetita pues no sé si es Hot Wheels pero se ve muy muy grande no sé escala 1.64, aunque la escala ya no nos importa mucho ya coleccionamos lo que nos gusta pero así así no vemos nada pues muy muy relativo banda, algo que nos pueda llamar la atención esta camionetita estaba bien por 10 varos pero ya la tengo de hecho hace como un mes hizo un custom sobre ella de policía y pues ahí la tengo, no subí ni el video, ahí solamente lo subí a TikTok ahí en la descripción pongo igual el TikTok para que vayan y lo chequen pues porque estamos ya ahorita un poquito de vacaciones, un poquito libre así que tenemos tiempo para hacer videos y pues bueno banda lo siguiente fue pasarnos a lo que viene siendo este otro puestecito donde encontramos un Zuru de Aventured Wheels pero de hace mucho mucho tiempo tenía varios carritos pero pues el Zuru me llamó la atención, fue el único aunque el carro en sí no se parece nada al del blister pero pues bueno nos decidimos llevar y después pasamos a lo que viene siendo una hornera pero siendo épocas de navidad no han surtido nada de básico así de sueltos, de solamente una pieza, solo encontramos ese Subaru que está muy pero muy chulo, este síndo nos vamos a llevar banda y pues bueno vamos a enseñar lo que nos llevamos en esta cacería rapidinga bueno banda ya estamos de regreso en el setup y como lo pudieron ver pues el día de hoy es un video en formato diferente si les gusta así como lo estoy haciendo pues comentenlo acá abajo igual voy a hacer videos pues de la manera original así que pues bueno vamos a ver que fue lo que nos trajimos en la cacería del día de hoy banda y pues bueno banda el primer carro que conseguimos fue este SS Commodore el cual pues está chulo, me gusta mucho el detalle que trae de Hyper Tunis este carro me gusta mucho por el detalle del alerón aunque está un poco flojo vamos a tratar de repararlo pero en sí el carro está muy pero muy chulo banda este carro sí no lo podía dejar ahí así que me lo traje por 15 barotes yo creo que pues una muy buena y chida nave nos trajimos a la colección banda la segunda nave que nos trajimos fue este Kiwai Howler el cual pues ya tengo varios banda de este Kiwai Howler el cual pues bueno de Kiwai Howler tengo unos ahí luego ahí arriba tengo más Kiwai Howler bueno aparte de arriba tengo más Kiwai Howler ahí pueden ver que hay más y pues bueno banda esto es lo que yo colecciono camioncitos es de lo que me está gustando y pues bueno un Kiwai Howler ahora en esta variante amarilla se ve muy chulo y pues por 20 pesitos no le podíamos decir que no que se uniera a la colección luego después banda nos encontramos en otro puestecito este Silver Line como lo pueden ver ahí estos de Aventured Wheels tenía tengo el bocho el bocho si lo tengo ahora tengo el Zuru me falta la combi y el que parece ser un 4K al parecer pues se ve bien aunque ya destapándolo banda pues de frente si parece un Zurito pero de atrás la neta ya parece no sé está muy cuadrado al menos que es un Zuru viejito más del 90 por ahí pero pues está más o menos banda y ya tenemos bueno este no se llama Zuru aunque pues aquí si es un Zuru al parecer esto tal vez por el copyright para no tener la licencia pero pues vamos a decir que ya tenemos un Zuru banda aquí un Zuru a la colección de Aventured Wheels que esta marca la vendí a Herrera hace mucho pero mucho tiempo y pues bueno ahora ya la tenemos en la colección banda y por último el de a Herrera este Subaru SVX el cual está muy pero muy chulo Matchbox se la reventó muy pero muy bien en el detalle aunque en la parte delantera le hacen falta sus unidades pero siendo sinceros el carro está de lujo banda watch nada más el detalle de llantas el detalle de atrás, calaveras, placas, rines muy muy bonitos y pues bueno esta fue la colección banda de bueno no la colección la cacería del día de hoy algo sencillo, algo rápido espero que el video les haya gustado si fue así ya sabes suscríbanse al canal comenten que les pareció el nuevo formato hasta la próxima, adiós adiós